Me encuentro muy bien y estoy disponible para el entrenador 100%. Luego creo que estos partidos son, como dije antes, muy bonitos de jugar y el equipo lo sabe y vamos con mucha ilusión y muchas ganas de poder conseguir un título que creo que este equipo y esta afición y este club se merecen. Es un partido diferente, ellos saben que nosotros le podemos hacer mucho daño y creo que tenemos que ir a jugar con nuestras armas. Ellos van a estar muy pendientes de nosotros, va a ser muy difícil, pero si nosotros jugamos a un grandísimo nivel y estamos concentrados todo el partido, seguro que podemos conseguir ganar la Copa. Es un jugador muy difícil de marcar porque primero no sabes dónde va a jugar, porque él juega donde quiere y luego cuando tiene el balón creo que es muy difícil de parar, pero bueno, sabemos que es el mejor jugador del mundo y que tenemos que estar al 100% para poder que nos cree el menos peligro posible. Creo que va a ser con mucha ansiedad, mucho nerviosismo, pero bueno, una vez que el árbitro pite, creo que esa ansiedad y ese nerviosismo se tiene que convertir en confianza y en unión y sacrificio para poder hacerle mucho daño al Barcelona y poder conseguir ese título. Creo que la gente tiene muchísima ilusión de poder ir a ver una final y más que nada de poder ver a su equipo ganar un título. Creo que nosotros tenemos la misma o más ilusión que ellos por jugar ese partido y sobre todo por ganar esa Copa que tanto se merece este club y esta afición. Todos queremos hacer historia y entrar en la historia de este grandísimo club como es el Valencia. Tenemos esa oportunidad el sábado y creo que en la cabeza de todos está no desaprovecharla y salir a por esa Copa y salir a por el Barcelona.